hola gente de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en chelo bueno hoy les traigo un tutorial que muchos me han estado pidiendo en youtube pues no vamos primero a los comentarios de los cuales yo me refiero bueno tenemos acá el vídeo que subí pues de solución conectar interfaz beringer euforia umc 2 a obs muchos me han estado agradeciendo pues no por esta solución que a muchos le ha estado funcionando pero también a unos cuantos no les ha funcionado y otros me han pedido que por favor haga un tutorial de cómo conectar o cómo transmitir en vivo con obs junto a efe el estudio así que bueno el día de hoy les traigo este tutorial espero que les sirva espero que les guste bueno que me dice bueno muchísimas gracias chelo me salvaste la vida otro dicen gracias por tu aportación hermano es exactamente lo mismo y nada no lo lee ya no sé qué hacer bueno por estos comentarios es que estoy haciendo este tutorial así que vámonos desde un principio primero que nada tenemos que tener el interfaz beringer conectado voy yo tengo camisas mis dos monitores acá está el conector para conectar a la pc o laptop lo que tenga el micrófono y eso es todo ahora muy importante si ustedes quieren que les reconozca tienen que prenderme el phantom que están cada vez tienen que estar en un prendido porque porque si no está aprendido va a sonar luego este de acá que dice direct monitor tienen que desapretar los ya acá lo apretó acá los de secretos porque también eso me hace que suene la estática aquí en la ganancia del micrófono tiene que ser más o menos media no tan alta porque empiezas a hacer el zumbido la segunda ganancia para la segunda entrada y la verdad a mí no me funciona no sé por qué he intentado de miles maneras y ahorita van a ver también lo que he hecho en el obs y bueno por comentarios de este vídeo no lo pude hacer y bueno la tercera después no la salida de los audífonos ya tratan mis audífonos que están por acá tirados tan tiramos a la causa que horrible bueno y si no les funciona vamos a reconfigurar el obs para ver que si sale en audio de escritorio tenemos que poner aquí clic derecho propiedades y poner altavoces 6 usb codec bueno en donde tú lo pongas pero si tú lo pones el lado izquierdo de tu pc va a salir 6 a veces también te sale pues 4 usb otro se ve o dos se ve la cuenta que se vea pues no el número usb audio codec ese es el código para el beringer vale entonces ya tenemos esto vamos al audio del micrófono acá clic derecho igual propiedades micrófono usb vemos es la única que dice usb audio codec igual con todos los audios que tenemos acá propiedades ver si se dan cuenta todo está con usb audio codec vámonos a los ajustes para que lo puedan ver aquí no tocamos nada en emisión también no tocamos nada en salida este vemos bueno el cbr la vista de audio grabación aunque eso vamos a tocar otro día vale vamos a la pista de audio que es lo más importante aquí acá donde dice dispositivos de audio globales en audio de escritorio vamos a poner altavoces 6 de usb audio codec y ya tenía ya volví a repetir que no todas las veces va a ser 6 puede ser 5 o 4 o 3 o 2 depende del usb que estés usando en tu pc o laptop en ese momento yo pongo el de escritorio acá igual de altavoces acá micrófono igual acá todos son con el audio codec vale y también muy importante que creo que porque esto es la solución que la gente no ha puesto es aquí donde dice dispositivo de monitorización de audio altavoces 6 usb audio codec este es el punto importante tú tienes que poner en altavoces 6 usb o 4 usb donde lo que tú quieras pero que diga usb audio codec para que tu interfaz el que monitor hice el audio vale y lo pones nada más aceptar vale como lo pueden ver este es esto lo que tengo yo vamos a vídeo igual vídeo acá atajos nada más he tocado vale ponemos aceptar otra cosa muy importante que me acabo de acordar también es aquí en salida y lo pongo en grabación y pues pongo este cuatro canales vale si tú vas a grabar tu vídeo y luego lo vas a subir a youtube oa cualquier plataforma mientras más canales de audio tengas mejor va yo te recomiendo dos a tres a cuatro entonces tú vas aquí a donde dice mezclador de audio clic derecho y pones propiedades de audio avanzadas esto ya es para que tú puedas editarlo con más tranquilidad porque a ver te explico porque el audio del escritorio se va a un canal el audio de la voz a otro canal el audio de no sé la guitarra otro canal me entiendes todo va a un canal diferente y entonces tú puedes estar editando tranquilamente sin que todo se mezcló es como puedes darte cuenta aquí donde dice propiedades de audio avanzadas yo me he dado pues el afán de a cada canal audio escritorio en dos micrófono 1 y 2 le he puesto una pista pista 1 pista 2 pista 3 pista 3 a cada pista 4 acá vale para que tú tengas ese orden y no te estés ahí muriendo de que no marcelo en la voz se me escucha más fuerte que la música del fondo entonces ya con esto puedes tú manejar cada este canal con el volumen que tú quieras esta es la configuración con el obs que es muy importante que tú tengas para que tú puedas grabar puedes editar y puede hacerte que tuvo bs reconozca tu beringer vale si tú no has llegado a este punto donde el obs no reconoce tu beringer te recomiendo que tú veas mi vídeo que está acá arriba te voy a dejar el link sí para que tú puedas eliminar ese driver que capaz tú lo hayas instalado en algún momento desinstalar los desinstalar todo vuelve a desenchufar vuelve a meter como te voy a mostrar en el vídeo y este va a funcionar y si no te funciona ya sabes ya es todo en la en la crean ajustes pones en audio pones todos estos en audio codec vale sí y también pones acá pues el dispositivo de monitorización de audio en codec vale ahora si es que no te funciona que yo también recién lo he descubierto recién lo he cambiado acá en propiedades de audio avanzadas vas a ir acá donde dice monitorización de audio y vas a poner pues acá en el micrófono un micrófono dos vas a poner monitorización y salida vale para que para que te lo reconozca va si no es que te reconoce debe ser ese es el punto entonces déjame los comentarios para que para ellos saber si es es el punto de la monitorización y salida o era el punto de ajustes ahora gente vámonos con lo segundo cómo conectar o cómo transmitir con tu obs usando efe el estudio vale vamos ahora sí al f l vamos a sacar esto es una pantalla aquí y vamos a poner el efe listo ya estamos en el efe el estudio papá tiempo que no sabe este el estudio la entidad todo el tiempo lo para usando importante y tiene que estar aquí en opciones audio settings tiene que estar un f el estudio en peleación y aquí otra red ponemos micrófono 6 usb audio code igual acá también en input y output altavoces 6 usb audio code vale para que para que mi f el estudio sepa que yo estoy usando mi interfaz ver en ya vale entonces ya saben que es igual que lo ves pero marcelo yo quiero hacer streams tocando y cantando al mismo tiempo en vivo en facebook bueno entonces vamos a tocar una guitarrita una melodía pues no que es lo que voy a hacer voy a conectar mi guitarra hasta el plus si voy a contar mi guitarra y el otro plus lo voy a conectar a la primera entrada de mi interfaz no lo conecto la segunda porque no me reconoce como lo dije en el principio y la verdad gente si saben cómo hacerlo yo ya lo intenté ahorita lo activado ustedes han visto mis ajustes no me reconoce la segunda debe ser un problema ya de beringer sigue mis consejos que vas a ver que vas a mejorar entonces yo conecto a esta mi beringer conecto a la primera entrada a través primera entrada ahí hasta desafinado vamos a agarrar un canal aquí ya sea el 10 agarramos un canal ya sea el 10 puede ser el 5 el 4 el que tú quieras vale agarramos el 10 para que no digas nada pongo el 9 agarra acá no y pongo en 1 porque porque está en la entrada número 1 clic exacto se escucha si se escucha se escucha y bueno yo siempre le pongo acá pues no un frutivalence que es para controlar el sonido un poquito lo subo ahí es para el audio de la guitarra va un noise suppressor alt que si no lo tienen y quieren que les haga un tutorial y quieren que lo lo regale acá en el canal normal me pierna más en los comentarios y yo yo hago el tutorial y se los regaló esto es súper de todos son gratis a todos son gratis y tenemos también el multi drive pedal pro y bueno tú puedes tocar un sample ya sea en el fl y ahora lo ves cuando está reconociendo el sonido de mi voz porque no estoy con él no esté conectado el micrófono ahorita sino en la guitarra entonces yo puedo estar tocando guitarra le meto otro efecto está muy muy simple vamos de efecto vamos con otro efecto a ver eso está más simple más más limpio ok ya vimos que el ob se capta bien el sonido de la guitarra el sonido también del fl y también yo puedo acompañarme juntamente con un piano si es que soy pues un tremendo músico agarro esto y luego conecto pues no ponte que un saxo vamos a un saxo acá tengo justamente un saxo a este saxo pues le pongo ponte que un un balance y también un vintage verde para el eco para el reverb perdón bueno gente yo me despido ya está aquí conmigo espero que les haya gustado y bueno gente yo me despido y hasta aquí conmigo espero que les haya gustado este tutorial y ya saben si les sirvió dejen un like comenten compártelo que yo les voy a agradecer muchísimo les dejo aquí mis redes sociales para que me vayan a buscar esto es no tic toc bastante también y gente les comento que en estos días estaré grabando mi primer tema musical sí con todo y videoclip así que si te interesa verlo en una semana estará totalmente listo te voy a dejar por aquí mi canal de youtube como cantante y solista los quiero mucho y será hasta un próximo vídeo bye 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 i